Gracias por ver el video. Una propuesta, una transacción horaria porque ya han visto que las cosas son complicadas. Hacemos 30 minutos de debate y empezaremos un poquito más tarde a las 4 y 15, entonces ir puntuales porque tenemos un programa extraordinario para esta tarde y no quisiéramos irnos mucho más de lo que realmente necesitamos. Mientras ellos se acomodan, breves palabras de introducción, hemos hablado de educación y hemos hablado de ética y eso se cruza. Han mandado ustedes una cantidad de preguntas extraordinarias. Debo llamar la atención de que las preguntas interesadas por la educación son enormemente largas, no son preguntas, son pequeñas como si fuera en Twitter daría para 8, 10 o 20 Twitters. Y yo les quiero preguntar y pedir por favor a todos ellos que intervengan de la manera más esquemática posible en la medida de las posibilidades. Miren, comenzamos con una. Esta mañana acabo de recibir una llamada de mi instituto en la que comunicaban que el servicio de inspección no autorizaba que 5 alumnos de cuarto de ESO que han venido estudiando un segundo idioma como asignatura optativa, como hay un número muy reducido, se corta la asignatura. Ahora debo enviar a estos alumnos a otra optativa autorizada y a la profesora de idiomas le diré, no sé qué le diré. Esta decisión se ajusta perfectamente a la legislación, cierto, pero choca bastante con el sentido común. A la vista de hechos como este. ¿Qué valor tiene la creatividad, la innovación que defienden los ponentes esta mañana? Porque este es el estado real de las cosas, de lo que tenemos aquí. ¿Quieres comenzar, Nieves? ¿Te importa? Vamos ahí. Con brevedad, por favor. Yo creo que este tipo de preocupación, que además es una preocupación real y que está sucediendo en muchísimos colegios y en muchísimas instancias en toda España, solo tiene solución si hablamos de un cambio de paradigma. Quiero decir, está claro que el modelo anterior, con más dinero, ya funcionaba mal. El mismo modelo educativo, la misma estructura, con menos dinero, necesariamente funcionará peor. En esto no hay fórmulas mágicas. La única solución que tenemos, y por eso tenemos de alguna manera que ser optimistas y entender que la crisis, que es mala para tantas cosas, puede también ser una oportunidad, un acicate para cambiar. No tenemos otra solución para hacer cosas más difíciles, pero posibles, es cambiar el modelo. En este caso, ¿qué podemos proponer? Si es posible a lo mejor educar a estos niños en esas necesidades de aprendizaje, si rompemos la estructura escolar, si rompemos y flexibilizamos de alguna manera esos itinerarios educativos, si hablamos de otra manera acerca del espacio, del tiempo, de la oportunidad, del viaje. Cada viaje tiene que ser distinto, pero una estructura cerrada, que es del siglo XIX, del siglo XX, y nos podemos ir mucho más atrás, y creo que sobre eso hemos hablado mucho. No vamos a encontrar las soluciones, evidentemente, con menos dinero. Pensemos en cómo podemos transformar el modelo para dar respuesta, porque es posible. Precisamente, Nieves, hay una pregunta relacionada justo con lo que estás planteando. ¿Podemos aprovechar, dicen, los recortes en educación, para avanzar hacia una mejor educación, utilizando mejor los recursos, invirtiendo lo que hay en la reinvención del profesorado, adaptándolo a lo que necesitan los alumnos, que son nuestra riqueza única? No sé qué piensas tú, qué piensa... Nos tuteamos, si no te importa, no sé qué piensa nuestro amigo aquí. Yo mismo. Estoy completamente de acuerdo. Y después vosotros, por favor, ven. Completamente de acuerdo que es una oportunidad. Podemos utilizar los recursos de los que disponemos de una manera mucho más eficiente. Hay que combinarlos de una manera distinta. Tenemos ahora, a lo mejor, la oportunidad de decir, ¿por qué no traen los alumnos a las aulas la tecnología que llevan en los bolsillos? ¿Tenemos que seguir en el debate de la inversión en tecnología, poniendo, comprando ordenadores en las aulas que probablemente no sean el dispositivo que ellos usan? Aprovechemos esas oportunidades, pero tenemos que pensar de una manera que necesariamente es diferente. Ricardo, su tuit. ¿Claramente? Sí, empieza a hablar que ellos suben ahí. Hay una oportunidad en utilizar un montón de servicios ya disponibles, desde, puedo citar como el TED Education o el Skype Education, son plataformas que ya están útiles. Me ha parecido entender que la primera pregunta era respecto a las clases de inglés, ¿no? Clases de inglés o de alemán o de lo que sea, pero no había el número suficiente para mantener la clase. Si estos niños quieren estudiar inglés o francés o alemán, hay cantidad de plataformas, seguramente más útiles que las que el colegio ya les estaba proveyendo, pueden conectarse con infinidad de niños y hablar en tiempo real y tomar cursos de inglés, etcétera. Está todo gratis y todo en red y todo disponible. Es la voluntad de cambiar de paradigma y decir, no, que me lo den todo sentado en esta silla o me levanto yo a buscar todos estos sistemas. Yo creo que hay que elevarse sobre los detalles de una situación difícil con menos recursos que antes, pero la correlación entre recursos y resultados no siempre es lineal. Cuando hay una escasez de recursos es mejor optar por una innovación disruptiva, es decir, intentar extraer eficiencia con los recursos disponibles y sobre todo aguzando el ingenio y haciendo cambios metodológicos, organizativos, actitudinales, etcétera. Aquí Elia Benítez, que le felicito porque tiene una letra fantástica, no sabe cuánto me facilita usted el trabajo, y ha enviado como cinco o seis, mira que bien ordenaditas las tiene, pero he elegido de ellas la que dice, ¿qué os parece la idea de incluir en el sistema educativo una asignatura llamada creatividad? Donde cada alumno o cada creador o creadora, guiado por sus propias motivaciones e ilusiones y acompañado por la figura del profesor, tutor, mentor. En mi opinión esto favorecería el desarrollo de una actitud más emprendedora y ayudaría a conocer los verdaderos intereses de los niños. ¿Qué opinión tiene por ahí Lili o Pera? Sí, bueno, esto es lo que comentaba el compañero sobre Google, pasar un 20% de tu tiempo pensando en qué quieres, en descubrir qué quieres hacer. Llámale asignatura de creatividad, llámale incorporar una parte del tiempo a hacer lo que tú quieres, no solo a que te impongan. A ver, le voy a preguntar a todo el mundo, ¿qué es aquello que evita que hagáis algo que os da miedo? El miedo, y eso lo veo en todas partes, desde las empresas que están en la Fortune 100 o las empresas... Bueno, esto es lo que va a pasar con el sistema educativo. Todas las ideas son maravillosas y son posibles, pero tenemos que superar estos miedos. Sí, sí, el miedo. ¿Quieres intervenir? Yo lo único que indicaría sería que probablemente si lo convertimos en una asignatura estamos repitiendo el modelo. Es decir, la creatividad, como tantas habilidades, tienen que ser absolutamente transversales. Si no estamos haciendo de nuevo... La creatividad tiene que ir, por tanto, a todas las asignaturas. Exactamente. A todas las asignaturas, estamos de acuerdo. Hay algunas personas que cuando han escuchado cómo se enseña en otros países, cuando han escuchado a Jeremy, cuando han escuchado la introducción de la creatividad, del estímulo, se lamentan de que ellos perdieron el tiempo en la escuela, pero quieren recuperarlo a ver si es posible. Por ejemplo, Mariló, que viene de Perú, dice... Qué bueno, por cierto, escuchar el nombre de mi país ayer y hoy. Dice, se ha hablado mucho de cómo innovar en la educación de los niños, pero cómo hacer si ya somos jóvenes, barra, adultos, que hemos recibido dicha educación tradicional, entre comillas, y sentimos que nuestra creatividad ha sido cortada. Cómo hacer para volver a creer y crear y crecer y crearnos como niños. Gracias. Soluciones. Pera. Solo, como lo ha dicho el colega, es solo principiar. Just take the step. No hay cómo. Hazlo. La creatividad está dentro de nuestros corazones. Por ejemplo, me gustaría, en el currículo que usted presentó, que hubiese la creatividad y la paz. No lo vi allí. ¿No? No lo vi. Solo hacerlo. Lo que se necesita es ánimo. Sí, mantener la curiosidad. Eso. Mantener la curiosidad. O sea, yo todo lo que he aprendido, yo soy bioquímico, todo lo que he aprendido de cosmología, de neurociencia, ha sido después de mis estudios formales. Y yo dejé mi laboratorio, no quiero hablar de mí, pero yo dejé el doctorado en bioquímica, porque digo, yo no quiero saber solo mucho de poco. Y es una voluntad y es un riesgo, porque digo, ahora voy a dejar un camino relativamente fácil. Y me embarqué. Gracias. No, me embarqué en esta aventura. Y de momento, pero es asumir un riesgo y mantener viva la curiosidad. Y así tiene que ser esta persona de Perú. No preguntarnos a nosotros, pero a sí misma, qué es lo que quiero hacer y pues principiar un paso y el próximo y el próximo. Todos tenemos que superar nuestros miedos. Al final, al cabo de lo que hablábamos, es que llevas toda la razón, Jeremy. Alonso seguro que nos recordaría algo sobre la plasticidad del cerebro y la regeneración de las neuronas. Así que mi consejo es, fuera miedos, inténtalo. Seguro que te desarrollas en algún grado significativo. Una pregunta muy rotunda. Dice, hay muchas propuestas para educar de un modo distinto, pero propuestas para educar a los educadores, agradezco sugerencias de todos los ponentes. Yo tengo algo que decir, no específicamente sobre esto, sino es sobre las muchas posibilidades, la innovación. El sistema científico funciona, todo el mundo tiene hipótesis diferentes. Y al final experimentamos y vemos que algunas son ciertas y algunas no. Yo no sé si aplicar este pensamiento científico a la evaluación, que ya has comentado un poco, a la evaluación de qué sistemas están realmente, cuáles de estas iniciativas en educación están funcionando mejor y no. O sea, hacer una evaluación casi científica de qué impacto tienen estas medidas y construir a partir de ello. Yo estoy un poco obsesionado en que creo que la gran revolución, no solo en la educación, sino en la sociedad, es realmente implantar la toma de decisiones basada en evidencias. No solo en ideas de que uno puede decir, yo creo que funcionaría mejor esto, yo creo que funcionará mejor otro. Y al final tenemos un montón de hipótesis que todas suenan bien, pero ¿cuántas se han testado para ver cuáles realmente tienen un impacto mayor? Ideas. Ricardo. La verdad es que lo que dices Pérez, tienes toda la razón, pero esto ya lo sabemos. O sea, si nosotros nos vamos a los países nórdicos, donde invierten muchísimo más, desde hace muchos años, también es verdad, donde han flexibilizado los currículums, donde han prestigiado los profesores, esto en 25 años ya están notando los resultados. Es un poco como la ciencia, no esperemos cambios a cuatro años tampoco. Claro. En 25 años, pero lo que tenemos que hacer, ya lo sabemos, pasa que vamos a hacer otra reforma para reformar lo reformado, pero en lugar de abrir, flexibilizar, prestigiar e invertir. Yo creo que los docentes se enfrentan a una reconversión profunda y necesaria que tienen que cambiar el rol tradicional porque tienen que dejar de emitir y tienen que empezar a escuchar más. Y fundamentalmente este rol tiene que ser un rol de programación flexible, adaptativa a las características e intereses de cada alumno y tiene que ser un acompañante perfecto, saber, leer, escuchar y acompañar en ese itinerario que el alumno tiene que protagonizar. Muy bien. Lili, ¿quería intervenir? Nieves, sí. Sí. Adelante, quien sea. Vamos. Está claro que uno de los grandes desafíos es precisamente el cambio del rol del profesor. El alumno ya desintermedia su acceso al conocimiento y el profesor ya no es el sujeto que está entre el alumno y el conocimiento, lo cual significa que el rol para el que ha sido preparado o el rol que ha desempeñado durante muchos años dentro de un aula se ha transformado completamente. Y esto pone a todos los profesores en una situación muy compleja, muy compleja para reconvertir completamente su función y que sea la del profesor que acompaña, que ayuda a construir ese conocimiento. Todo esto es muy fácil decirlo, pero es muy complicado, es muy complicado hacerlo. Yo creo que tenemos que poner en valor las dificultades enormes a las que se enfrentan ahora los docentes en las aulas para ser capaces de acompañar en esta transformación. Yo creo que creo mucho en el rol del profesor que aprende, creo que el profesor tiene que entrar en un aula con esa misma vocación de aprender y formar una comunidad de aprendizaje con sus alumnos. Creo en las comunidades profesionales de aprendizaje en las que los profesores comparten una reflexión sobre su docencia. No se aprende a nadar fuera de una piscina, es difícil aprender a educar de una manera diferente en un curso de formación no se sabe dónde. Creo que esto es muy importante. Y de una manera muy concreta, yo creo que también tendríamos que empezar por las facultades de educación, porque estamos perpetuando el modelo en el que educamos a los futuros profesores una y otra vez. Interesante. Jeremy. Y bien. Lo curioso es que en 2010 una delegación de educadores se fue a China para hablar allí de la educación, el sistema educativo de los Estados Unidos. Y lo que le dijeron a los chinos es, estamos intentando hacer que todo el mundo esté al mismo ritmo en nuestro sistema educativo, todo el mundo siga las mismas pautas. Y los chinos empezaron a partir de la risa. Y los delegados le dijeron, pero bueno, esto es porque se ríen. Al traductor le preguntaron, no, no, bueno, es que tengo curiosidad. Y lo estáis haciendo la antigua. Nosotros estamos intentando adelantaros, porque Estados Unidos era mucho más abierta antiguamente en ese espíritu de aprendizaje. Ahora están como atados de manos y pies los profesores en Estados Unidos. Los chinos han escuchado, han escuchado a los estudiantes. Y gracias por este comentario, porque llevas toda la razón. Creo que esta es parte de la respuesta, es darle la libertad a estos profesores para que puedan hacer lo que realmente funciona. Lo cerramos con esta pregunta. Es una pregunta muy larga, ya las he dicho, fíjense, que son preguntas río. Son casi explicaciones, pero no me resisto a leerla. Pero dice, mi pregunta se refiere a la formación del profesorado. Fui una víctima del CAP como alumna. Ahora como profesora en el máster de formación del profesorado de secundaria, sigo siendo una víctima, ya que esperaba con gran ilusión que por fin se incorporaran nuevas estrategias metodológicas en la enseñanza, nuevos modelos educativos. Pero, ¿cuál ha sido mi sorpresa cuando se perpetúan los conocimientos y sobre todo la metodología de siempre? Creo que Nieves iba por ahí. La tradicional de poco innovación educativa ha reducido a incorporar las nuevas tecnologías. Con tablets solo, como decíais, no resolvemos. Mi pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué es tan difícil incorporar todo lo que se expone en este Congreso por parte de las instituciones responsables? Hemos de resignarnos a hacerlo solo en nuestra parcela, en las horas en las que estoy con los futuros profesores, y pone una postdata. Yo también quiero casarme con Jeremy. No solamente querían casarse con Nieves, también quieren casarse con Jeremy. Inma es la firmante. Inma, Jeremy está aquí. Vamos. Bien. ¿Quién es para cerrar este vosotros dos, os parece? Ricard y Nieves. Venga. Bueno, efectivamente, entiendo perfectamente a esta profesora que se enfrenta a este problema. También la universidad es una estructura de otro tiempo que está anclada en otras prácticas. Los futuros profesores van a aprender mucho más de cómo les enseñen a ellos de aquello que les vayan a decir que tienen que hacer. Todos aprendemos de nuestros maestros, de cómo son y cómo se comportan en un aula y no tanto de lo que nos dicen. Y yo creo que es un imperativo que ahora también la universidad transite hacia otro modelo. Como modelo metodológico, como modelo transversal a lo largo de todas las facultades. La docencia en las universidades debe cambiar, pero si en un lugar debe empezar a cambiar es precisamente en las facultades de educación, que son las que están preparando a esos futuros profesores. Hay algunas intervenciones aquí que son felicitaciones al profesor Bernardo Crisberg, que ya ha salido, el doctor, en el sentido de que les ha removido, dice aquí, concretamente la conciencia a algunas personas. Yo creo que eso está fantástico. Pero hay una nota que dice, cuidado, estamos poniendo de modelo los países nórdicos, se ha dicho en varias de las intervenciones, pero deben saber, y no se publica, que allí el nivel de suicidio infantil es más alto que en otras latitudes. No sé si alguien tiene algún dato sobre esa cuestión. Vamos a ir, Ricardo. Esto es verdad, pero el nivel de suicidio de los adultos también es más alto. Por lo tanto, no hay una correlación con el sistema educativo. Es un tema de clima, un tema de distancias, etc. De la falta de luz. También. Dice, no entiendo la obligatoriedad de que un investigador tenga que dar clases si no tiene vocación, y viceversa, por tanto, que un profesor tenga que investigar. ¿No nacen así muchos malos profesores universitarios que solo quieren investigar? Opiniones. Espera. ¿Tú que estás en contacto con ese mundo? Sí. Sí, hay algo de real. No, no, claro que es real. Y si yo he pasado mucho tiempo en Estados Unidos, ella es un poco diferente. Realmente la investigación en la universidad es algo que no es secundario. En algunas universidades hay muchos modelos diferentes en Estados Unidos. Pero es verdad que el profesor universitario no se siente como que su primera opción sea educar y después investigar. Y de alguna forma las horas de clase, pero de alguna forma creo que sí que dentro del contexto de la universidad sí que tiene que haber no solo investigación sino educación por parte del profesor. Pero bueno, supongo que son cuestiones de grado. Vale, me gustaría para concluir, si queréis una ronda final, un mensaje de cada uno de vosotros sobre cómo podemos orientar la salida de esta situación tan difícil que tenemos. Pero por otra parte, donde yo creo que esta mañana en vuestras intervenciones, comenzando por la primera de Nieves y terminando ahora en otro ámbito distinto, pero muy interesante, de la doctora Lidia Rojas, se han dicho cosas interesantes. Venga, un resumen final, un titular final para concluir. Nieves. Nos enfrentamos a muchos desafíos, sin duda, pero yo creo que tenemos ahora muchas más oportunidades que nunca para hacer las cosas de una manera diferente. Y sin duda es nuestra responsabilidad, la de esta sociedad, la de que nuestros hijos no nos conformemos con que vayan a educar un mundo peor. Parece que empezamos a estar instalados en esa creencia. Y yo creo que tenemos que huir de ella, luchar contra ella y ser capaces que nuestra responsabilidad sigue siendo a fecha de hoy, que herede en un mundo un poco mejor. Ojalá la sepamos aprovechar. Ricardo. No esperemos a que cambie el sistema por sí. Empecemos nosotros mismos a cambiar el sistema. Los profesores intentemos introducir los nuevos canales, escuchar a nuestros alumnos y implementar directamente sistemas educativos más flexibles y más al uso y más a la medida de las necesidades reales de nuestros alumnos. Gracias, Ricardo. Jeremy. ¿Cómo has recibido 300 premios por esto? Y yo he dicho, porque lo he intentado 3.000 veces, porque siempre hay que arriesgarse. Hay el presidente negro de Estados Unidos, ¿por qué? Porque él creía en sí mismo, creía en el cambio y en todas estas cosas maravillosas. Y para poder cambiar algo tenemos que intentarlo una y otra vez y no tener nunca miedo. En el contexto de educación no solo de los niños, sino también de los adultos, pues mantener viva la curiosidad y mantener el rascar donde no pica, que comentaba en mi conferencia, como una manera de motivación interna hacia buscar esa educación propia que realmente hay tantos medios. Doctora Lili Rojas, su turno. Voy a empezar el inglés. Tengo una fe ciega en lo siguiente. El poder de la mente, el poder de la creatividad, el poder del corazón, que están aquí presentes. Si lo dirigimos, lo canalizamos a la paz mundial, a la paz interior, entonces nosotros vamos a ser el Obama de la paz. ¿Entendéis lo que quiero deciros? Estoy totalmente de acuerdo contigo, Jeremy. O sea, no hemos canalizado todas nuestras energías. Hay que darle la vuelta a la tortilla. Realmente lo que me gustaría deciros es que el poder está en el corazón, el corazón que está dispuesto a olvidar todos los miedos. Necesitamos este congreso porque necesitamos mentes brillantes con corazones brillantes. Continuando con esto y con la famosa... Creo que tenemos que ser el cambio que queremos ver en nuestro sistema educativo. Tenemos que perder el miedo al cambio y el miedo a tomar decisiones estratégicas, los políticos también. Por supuesto. Señores, vamos a concluir, vamos a hacer una pausa para comer. Creo que Pérez, tu piña y yo tenemos que ir a firmar libros. Según nos han dicho, no te olvides que no vas a comer, tampoco. Pero les quiero anunciar, además de que empezaremos a las cuatro y cuarto, por favor, entonces, y puntuales, hay un programa extraordinario para esta tarde, que el día 23 de enero, quiero adelantarles, precisamente hay un... a partir del ser creativo, una jornada sola en Madrid que se titula Hambre con ciencia en Madrid fusión, aprovechando ese acontecimiento. Les leo solamente los títulos. Comida extrema, y ahí estará el doctor Marc Post, por ejemplo, y estará también el doctor José Miguel Mulet, que nos ha acompañado y que tuvo una magnífica intervención ayer. Hay otro bloque que es cómo acabar con nuestra despensa, estará el doctor Borja Milá, además de Javier Cudeiro, y en pensar y comer o comer y pensar, donde estará el doctor Mario Alonso Puig y Juan Echanove. Y todo esto nos introduce en qué es la hora de comer, señores, a las cuatro y cuarto aquí. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.